Desde el momento de su salida y hasta hoy en día, Assassin's Creed Rogue siempre ha sido ese juego que pasa casi desapercibido y apuesto a que muchos de ustedes han preferido hasta omitirlo. Una de estas razones se vea que todas las miradas apuntaban a Unity, ya que en ese momento iba a ser el primer Assassin's Creed de la Next Gen. Todos los medios estaban expectantes del asesino francés. Pero, ¿qué hubiera pasado si la atención se la hubiese llevado Rogue? ¿Qué hubiese pasado si Unity se esperaba un poco más antes de su prematuro lanzamiento? Para quienes no lo han jugado, este video estará libre de spoilers. Y para quienes sí lo han jugado, quieren saberlo para opinar al respecto, ya que hablaré tanto de lo malo como lo bueno de este juego. Años atrás, cuando decidí comenzar Rogue, me esperaba muchísimo de este juego, ya que el morbo que sentía por encarnar la piel de un templario y traicionar a la hermandad de asesinos siempre me atrajo muchísimo. El comienzo de la historia es bastante dinámico y directo. La introducción al personaje principal me fascinó. Hasta que llegó la pantalla de título y se cargó todo a la mierda. Hablemos un poco del argumento. En el año 2014, un empleado de Abstergo Entertainment recibe una misión bajo las órdenes de Otzo Berg de revivir las memorias del templario colonial Shea Patrick Cormac. Se reviven las memorias de Shea desde sus primeros años en la hermandad, con Aquiles Davin por como mentor, quien lo encomienda en una misión para encontrar un templo bajo Lisboa. El cual, al activar su núcleo, produjo un terremoto que acabó con la vida de millones de inocentes que habitaban la ciudad. Con la finalidad de evitar el descubrimiento de más templos que produzcan destrucción y muerte, Shea decide traicionar a la hermandad. Shea representa a una persona cuyo motivo es el de mantener al mundo y a los inocentes a salvo. No es el personaje más carismático que he visto, pero a lo largo de la historia es muy fácil sentirte conectado a él, y de hecho, entender sus razones. Esto me parece lo más importante. Un personaje no tiene por qué resultarme simpático. Un buen protagonista debe generar empatía con su causa, y lo demás viene por inercia. Hablemos de lo que pienso que destaca. Lo primero es que Rogue es un juego que actúa como puente entre los juegos de Assassin's Creed, y está conectado a la historia de Connor Haydam y Edward Kenway, y genera un importante impacto en la historia del asesino Arno Dorian. En cuanto al presente, en este juego actúa como un complemento y secuela más que nada. Aunque no tenga un gran protagonismo, no deja de ser importante, ya que tiene un contenido muy interesante para los que vienen siguiendo la historia desde el primer Assassin's Creed. Y obviamente la mejor parte que representa a Rogue es la perspectiva templaria, la manera en la que Ubisoft presenta a los templarios como los malos en los juegos anteriores. Y en Rogue conocemos la maldad que habita también en las intenciones de la hermandad de asesinos. Nos da una amplia perspectiva sobre ambos bandos, ya que no existe un camino correcto o una creencia certera. Ahora sí, hablemos de lo malo de Assassin's Creed Rogue. Y lo primero que quiero señalar es el gameplay. En mi opinión, no es nada revelador, ni nada que no hayamos visto antes. Digamos que hace una copia de Black Flag, lo cual lo vuelve cero innovador e inauténtico. Pienso que es un juego que quizás no le han dado la importancia que se merecía, ya que tampoco iba a ser el juego titular de la franquicia en ese año. Más allá de esto, el combate y el sigilo los he disfrutado a ambos. Aunque los enemigos carecen de inteligencia y a veces, bueno, muchas veces se me hizo muy fácil. Otro punto negativo es lo corta que se hace la historia. Es un despropósito total desperdiciar una buena historia así. Pienso que con unas pocas secuencias más iba a ser suficiente para disfrutar mejor del juego. Aún así, el hecho de que sea tan corto y conciso, también es una característica que lo convierte en un juego que te deja con ganas de más. Sinceramente, a veces es preferible esto y no un exceso de relleno tremendo que aburre y te hace querer tirar a la mierda el juego. Mi problema con Rogue es que consigue cautivar, pero cuando más enganchado estás, más cerca del final te encontrás. El mundo abierto también es su punto débil. Es aburrido, no tiene nada de entretenido, tiene algunos coleccionables que realmente no llaman mucho la atención y no invita para nada a seguir jugándolo una vez finalizada la historia. Mi puntuación final para Assassin's Creed Rogue es un 8. Si querés agregar algo o estás en desacuerdo con esta crítica, contame en los comentarios. También me gustaría que me digas de qué otra entrega de Assassin's Creed te gustaría que hablara en el canal. Nos vemos el próximo video.